No porque tú eres así Somos las obras que tus pies se han odiado Subicando a tu mujer Y que es posible No es tu contenta Porque tengo el perro de quien Para soy mucha mujer No me puedo tomar Y no me puedo aguantar Hasta que yo te aparente Tú me recorres tu cuerpo Otra cosa para mí es una loca Le queda grande esta mujer No me puedo tomar Mamá, si no hay conmisa Mi amor a la casa No se culpa No me enamorarte con un buen hombre Porque yo te aparente Que yo te aparente Te aparente No me enamorarte con un buen hombre No me enamorarte con un buen hombre A ver por la noche Tán y con ya tan Onde quiero así con su alla Correga por Lock en el tu. No me nega se no Y vamos Con la boca ¡Suscríbete! Música 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 Música